Brunella Horna se conmueve al escuchar las primeras palabras de su hijo Alessio, fruto de su relación con el ex congresista Richard Acuña. Brunella Horna empieza el 2024 a lo grande, tras su ingreso a su casa televisiva, el Canal 4 y el programa que le abrió las puertas como conductora a América Hoy. Brunella Horna trata de dividirse el tiempo entre su hijo y su trabajo y esta vez se conmovió hasta las lágrimas al escuchar las primeras palabras de su hijo Alessio, fruto de su matrimonio con el ex congresista Richard Acuña. Como toda una niña, la conductora grabó este emotivo momento. ¡Ayú! ¡Ayú, Alessio! Brunella Horna reaparece en América Hoy con un cuerpazo tras dar a luz y defiende a Cristian Domínguez. Brunella Horna nuevamente está en las filas del programa América Hoy, pues regresó a la conducción a tan solo dos meses de haber dado a luz a su primogénito de nombre Alessio. Lo que más sorprendió de Baby Brew es que lució una bastante mejorada figura tras revelar que subió 16 kilos de peso. No, 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 no. ¡Buenos días! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Pero eso no es todo. Ella se pronunció sobre la infidelidad de Cristian Domínguez. Le dije muchas cosas por teléfono, lo llamé porque somos amigos, nunca va a dejar de ser mi amigo, pero los amigos también tenemos que decirnos la verdad. Internamente le he dicho de todo desde la A hasta la Z por hacerle eso a Pamela, a su familia y a sus hijos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.